Hola, amigos de Muchodeporte.com, bienvenidos a esta que es su casa. Como siempre, este videoblog les llega por gentileza del mejor taller multimarca de Sevilla, Welcome Mobile, que está, como todos ustedes saben ya, en Avenida Santa Clara de Cuba, número 4, nave 3. ¿Quieren otra vez que se lo repita? Yo se lo digo con sumo agrado. 18 coches de sustitución. Una financiación espectacular. Pregunten que seguro que arreglan el coche allí de lo que tenga porque no hay otro sitio mejor. En chapa y pintura garantía no un mes, dos años, tres años. No, no, no. De por vida. Una atención espectacular. En recambio lo tienen todo y unos precios magníficos. El mejor taller multimarca de Sevilla, el de mi amigo Matías, Welcome Mobile, en Avenida Santa Clara de Cuba, número 4, nave 3. Bueno, perdonen si es vanidad. Paren un momentito y se van al final del videoblog anterior, el que fue hecho tras el derbi. No quiero pañuelos, los llantos no van a ningún lado. Ven ustedes como eso de, no, el equipo ahora que pierde el derbi y se queda tocado, eso es una película. Hay montones de ejemplos, montones de ejemplos que esto no es así. Y ayer, uno más. Ayer está cimentado el triunfo, bajo mi modesta opinión, en tres nombres propios. El primero, Mandi. Partido espectacular del central argelino. Creo, sin duda alguna, y repasando y tirando de memoria, ha sido el mejor partido del defensa en el Real Betis-Balompié. Atento al cruce, pendiente de los fallitos de sus compañeros, atento en las coberturas, sacando la pelota sin complicarse. Espectacular. Sí, señor. Aiza Mandi ayer fue el mejor del Betis. Otro nombre propio, indiscutible. Nabil Leo Fekir. Madre mía, madre mía, el golazo del gachón. Vaya espectáculo. He dicho que bajo mi punto de vista el mejor fue Mandi, pero el más decisivo, es ahí el resultado, Nabil Fekir. Cogió el balón de espaldas, la típica vuelta que se da a él, que deja el defensa atrás, encaró, se fue de uno, se fue de otro, se fue de otro. Hay gente que dice, no, es que no sé quién, creo que era Beso, no metió la pierna. Miren ustedes, claro. Y si a Maradona en el Mundial le pegan un viaje o a Messi era un día famoso que de Etaffe le pegan un viaje y no llega la pelota. Es que esto es así. Golazo impresionante, decisivo Nabil Fekir y puso al Betis en ventaja que después apuntilló Juanmi, como todos ustedes saben el resultado. Y la tercera pata del banco, hoy no encuentro la cuarta, aunque ustedes pongan a la que quieran, el de siempre. El que está por encima de todo lo que le rodea en el club. El que es de verdadera élite. El que sale a dar una rueda de prensa tras otra no eleva la voz, no echa nada en cara, no se atribuye nada. Un auténtico monstruo. Después de perder el derbi, dijo que le había visto bien, que estaba contento con el compromiso de los jugadores, que había que pasar página. Eso es la élite. Y ayer lo veo un analizando el partido tras el triunfo frente al Levante y lo borda. Está ahí un poquito espelucado. El Shanda Gris allí que parece que ha salido de jugar una partida de dominó. Pero, amigo, vaya control de la situación que tiene Manuel Pellegrini. Le han venido lesionados y no se ha quejado. Le han venido partidos seguidos por el calendario. No se ha quejado. Le vino el tema del puntillazo de la Copa del Rey. No se ha quejado. Y ahí sigue el Betis. Empatado. ¿Quién lo iba a decir? Empatado a punto con el quinto clasificado que recibe nada más y nada menos esta semana la Real al Barcelona. Y otra vez a cinco puntos del Villarreal. Que tiene un partido en casa tras Europa a ver si lo gana con el Cádiz que se juega la vida. Bueno, y en esas estamos, señores. ¿Qué queremos ahora? ¿Qué queremos? ¿Quién protesta? ¿Quién le pone pegas al entrador? ¿Quién le pone pegas a los futbolistas? Nadie. Pone a uno. Estamos discutiendo. Me llegan 60 guasas. Yo mando guasas. No me gusta la alineación. Ha empezado fatal. No sé qué. Vuelvo a repetir. El Brujo se reúne con su segundo. Hace la pócima. Los futbolistas se la beben. Y catapum. Todavía tengo en la retina. Y me reitero. El golazo impresionante de Nabil Fekir. Y ahora lo voy a hacer tradición creo que por superstición mía y por superstición de mucha gente que me lo pide. Solo quedan tres palabras en el vocabulario verde y blanco. La primera es Elche. La segunda es Elche. Y la tercera es Elche. Y sí me atrevo a decir que si el Real Betis Balompié, Dios quiera, que no metamos la pata, gana en Elche, tendrá asegurado el pasaporte europeo con la única condición de que el Fútbol Club Barcelona gane la Copa del Rey. Y ahora, amigos, como siempre terminamos recordándoles que tengo a acertar de ayer, que tengo a acertar de ayer. Hay los 50 euritos que tengo a acertar de ayer. La porra del mejor taller multimarca de Sevilla. www.tallervelcommovil.com Acierten los pronósticos de Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club y 50 euros de combustible.